Buenas tardes, Nurín. ¿Cómo le vamos? Un abrazo enorme. Ya estamos en domingo de fiesta. El programa número uno de la televisión peruana. Señoras y señores, la elegancia total de la cumbia. La guerra de norte. Y las palmas arriba que suenen, las palmas, las palmas arriba que suenen las palmas. Buenas tardes, bienvenidos a un espectáculo en vivo de la cumbia. Y ahora... Escucha mi canto, que lo llevo con sabor. Para que todo disfrute, así empieza este son. Escucha mi canto, que lo llevo con sabor. Para que todo disfrute, así empieza este son. Vamos a iniciar nuestra presentación en domingo de fiesta con el espectáculo en vivo de la cumbia. Señoras y señores, la elegancia total de la cumbia. Aquí en Nurín, primero, espectáculo. Y las palmas arriba, mi gente sabrosa. Para toda la gente de nivel nacional. ¿También su éxito? ¡Compis! ¡Compis al corazón! La voz de Lucho Castillo. Buenas tardes, querida gente de Nurín. De la Perú, domingo de fiesta. La voz del potrío. Para toda la gente de Perú, nivel nacional. Aquí está la guerra de norte, en escenario. ¡Compis! 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 Para Jesús Alibari, la gente de Hilo. Para las chicas hermosas de Lurín, bienvenidas y bienvenidas. Para mi gente de Tumbe, su abrazo enorme, casita, tierra. Yo te regalaba todo, con mi madre discutía. Me quería abrir los ojos, perdona, madre mía. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, porque a buscarme un favor. Se arruinaste mi religión, golpeando mi corazón. Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Y para el grande, querida gente de Lurín, de Perú, un minuto de fiesta. Y para el hijo, en el sitio y en paisa, la familia Castillo. Una de las canciones hemos reclamado. En la presentación de los reloj del vivo. ¿Y dónde están las mujeres? Que levanten la mano a las mujeres. Y la palma para arriba, suena, suena. Y la palma para arriba, suena, suena. Un grito, chicas, un grito. ¿Dónde está la gente de Lurín? Que levanten la mano, Lurín. Arriba, 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 arriba. Domingo de fiesta. Y la palma que suene. Arriba la manito. Arriba la manito, ligado para otro. Hola, 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 que hola, hola, que hola. Y ¿dónde están las chicas solteras? Y levanten la mano, las chicas solteras. A ver, todos con la B de la verdad, arriba. Todos con la B de la verdad, arriba, arriba, arriba. Y la B de la verdad, la B de la verdad, la B de la verdad, la B de la verdad. Lo goza todo en Perú. Aquí el Domingo de fiesta. Esta canción, ¿cómo la canta las chicas? ¿Cómo la canta nuestro público a nivel nacional? M. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Con la auténtica voz del potrío, Luis Castillo. Vamos a cantar la habilidad gente de Lurín, bella mujeres. Lurín, con la mano arriba, Lurín. Eso, qué bonito. Domingo de fiesta de Perú. Y para Andresito, Lurín. Mucho cariño. M. 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 Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa ahora estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa ahora estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Oye Pochito Cuéntale hermano dime dime Se sufre pero se aprende Y el que no aprende Ya sabes Para A de San Ramoní Saludos por la producción de Pochito Forraya Para mi gente de Juan Roveta con cariño Ayer jure no volveré a buscar Pero el sol estar tan lejos de ti Yo no lo pude aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número Florín se la saben Vamos cantando un poco Maldita sea la primera vez Y por tu culpa ahora estoy perdido Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Y por tu culpa ahora estoy perdido Domingo de fiesta Domingo de fiesta Del Perú Del Perú De ellos La verdad Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Otra misma canción Con la barra del hombre Domingo de fiesta De Perú De Perú De sabrosura ¡Aplausos! ¿Dónde está la energía de Julio Ceteño? Las mujeres Un grito Y si hay caballeros Que se hagan presente Un silbido chicos Más o menos los hombres ¿No? Pero los que sí se hacen presentes Y ellos son norteños Son los chicos de La verdad del norte Fuerte las palmas Arriba Del norte con orgullo Mi querido Pochito Otra vez conmigo Bienvenido Bienvenido muchachos Todos los músicos Han venido de Verde ¿Cómo se hacen maduros muchachos? Verde Esperanza Verde Esperanza ¿Qué tal Cati? ¿Cómo te va? Emocionada de tenerlos Nuevamente de gozar Con la rica cumbia norteña Saludos a todas las personas Que nos están viendo En el norte En Tumbes En Piura En Chiclayo Mi riquísimo Trujillo La gente de Chimbote Los seguidores de La verdad Del norte Mi querido Pocho En todo el Perú La gente nos sigue Dispara de una vez Dispara de una vez Directo Ay el corazón ¿Qué pasó? Te dispararon en el pie En vez del corazón Me dispararon en el pie hermano Pero acá estamos Acá chambeando Como siempre Te felicito Cuéntame mi querido Pochito He escuchado Unas nuevas canciones Unas primicias musicales Estamos haciendo La primera vez Que hice el amor contigo Ay Dios mío Bueno yo no Si no es una canción Que tiene esa letra De él para él Claro De él para él Es una canción muy hermosa ¿No? Romántica ¿Verdad? Sí, sí Lo vamos a estrenar hoy día Y después tenemos Yo te vi Yo te vi Yo te vi ¿A quién? ¿A quién la viste? A la chica de rojo Saliendo del hotel Con otro Uy Placa Cuidado Cuidado Apunta esa placa Y ahora sí Tomé la decisión Mi querido Pochito Entonces estamos Estrenando nuevas Primicias musicales Cuéntame ¿Cómo te ubicamos En el Facebook? Teléfono de contratos Que toda la gente sepa ¿Dónde vas a estar presentándote? Perfecto Para nuestros contratos Para ubicarnos Para Bailar Rico Con la Verdad del Norte Al 985 6291 71 Para Bailar Con la Verdad del Norte Y por cierto Estaremos con toda la gente de Huacho Nos vamos a la gente Sabrosa de Chincha Que siempre nos cobija bien Chincha Que rico Así que se prepara Tumbes Porque también estaremos en Tumbes Para poder gozar con todos los tumbesinos Saludos Tú me preparas por ahí Un cevichito Me lo mandas Un ceviche de Conchas Negras Con mucho cariño Para Domingos de Fiesta Seguimos señora Señor Esto es Domingos de Fiesta Está usted en el mejor programa De entretenimiento musical Para todo el Perú y el mundo Saludos Bolivia, Chile, Argentina La gente en Estados Unidos Y en Europa Que nos ven Besos en escenario La rica cumbia norteña Con la verdad Del Norte Fuerte las palmas Lurín precioso Arriba Bueno continuamos En Domingos de Fiesta Levante su mano por favor Todos con amaritos arriba De un lado para otro Y vamos a cantar este Higno Que todas las chicas Los muchachos La gente Lo canta De esta manera Con la verdad El orden Yo sé que mi gente Linda de Lurín Se la sabe Este tema Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Perú, Perú, Perú Dicho castigo Dispara de una vez Dispara de una vez ¿Para qué vivir así? Si todo lo perdí Dale directo al corazón Dale directo al corazón Directo al corazón Vamos a verlo, Perú, Perú, Perú Vamos, Lurín Vamos, Lurín Con las manos arriba Yo sé que se la sabe Y la vamos a cantar juntos ¿Ok? Y para mí es una gente de paz Para la familia que ha sido oculto La verdad, claro, para domingo de pieza Vamos por acá cantando, morena La verdad, la vida de una vez No viaja más sin desastres de agonía Por Dios estoy moriéndome en el desierto que ha dejado tu partida Arrándame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Vamos Lorica, cantando fuerte, cantando ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 Para que vivir así sin todo lo perdí Apúntale directo al corazón Directo al corazón Y en Ecuador para Iván, la Pacho Aponte La gente de sol a sol ¿Cómo está el ambiente? Y levanta la mano, levanta la mano Y la palma para arriba, la palma para arriba, la palma para arriba Arriba, 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 arriba Un grito, chicas, un grito Para veros, con mucho cariño, gracias por todo el apoyo Para la Guerra del Norte, para Verónica, para todos los chicos Este gran programa domingo de fiesta Presentando la cumbia elegante La cumbia de la Guerra del Norte Y ahora, lo nuevo, nuevo de la Guerra del Norte Para todo el Perú Con la voz romántica de Jotá Herrera Hoy te vi, hoy te vi Sorofía domingo de fiesta Del Perú La verdad Claro Domingo de fiesta Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue puente Pueva Fue puente y nada más Y que no digas Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme Estar seguro y tomar mi decisión Yo te vi, te vi con mis propios ojos Saliendo del hotel con mi mejor amigo ¡Qué bandida! ¡Eso! ¡Del Perú! Ellos están presentando lo nuevo, nuevo Yo, yo te vi el domingo de fiesta TV Perú Bueno, vos dejó la cerrera Y los arreglos del señor Juan Carlos Llopo ¡Para toda la gente! ¡Arriba, la mano arriba! Hasta aquí llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Todo este tiempo de ver mi desventura No hay nada que importó nada Ya me llegó el final ¿Para qué? Es la definitiva No daré Ni un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Del Perú Del Perú Desde la verdad Domingo de fiesta Cruzando en frontera Domingo de fiesta Con la verdad y todo Auténtica cumbia Oye Y mueve que mueve